Bebés, pues hoy ustedes pudieron ver en el... Mayeli se retracta esta noche de lo que dijo en la gala acerca del Cuarto Azul. Y es que en la gala Mayeli comentó que los del Cuarto Azul hicieron también complot, pero Zandarte y su compañera le comentaron que no era así, que eran videos editados fuera de producción. Ella no se quedó conforme con sus explicaciones y le dijeron que le mostrarían los videos originales en donde claramente se ve que los del Cuarto Azul no hicieron complot. Y así lo reconoce. Bebés, pues hoy ustedes pudieron ver en el programa que les dije, lo que tenía encargado, que les iba a decir de parte de ustedes. Y edición me llevó a ver unos videos y efectivamente, chicas, esos videos eran de días pasados, los cuales ellos no hicieron lo que acordaron, el Cuarto Azul. Entonces, dije, hablé, ustedes saben, alcé la voz, pero desafortunadamente pues yo no soy la jefa. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Hubo o no hubo complot? Pues Zandarte comentó que buscaron y buscaron y no encontraron nada en las cámaras, que ameritara castigar a los del Cuarto Azul con la anulación de sus votos. Déjame tu comentario y tu like. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para estar al día de contenido nuevo. Gracias. 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 Gracias.